La granja de energía solar más grande del mundo. Esta granja solar tiene más de 340.000 espejos controlados por una computadora, que rastrean el movimiento del sol durante todo el día. Ellos dirigen la luz hacia una de las tres torres de energía solar centralizadas, donde en una caldera de agua, se crea vapor para accionar un generador y producir electricidad. Básicamente, usan la luz solar para calentar agua y generar el vapor que se destina a mover una turbina. Es la granja solar térmica más grande del mundo, que genera más de 390 megavatios, lo suficiente para alimentar a 140.000 hogares. Esta granja sola es capaz de eliminar 450.000 toneladas de emisiones de carbono al año, el equivalente a sacar más de 80.000 automóviles de las carreteras. Es una planta termosolar ubicada en la frontera entre California y Nevada en el suroeste de los Estados Unidos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.